Otra estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora resultó lesionada al ser atropellada por un automovilista que excedía la velocidad en zona escolar y la lanzó a una distancia de 12 metros. El accidente se registró a la una de la tarde del jueves sobre Boulevard Colosio entre Capri y Madrid, frente a la Escuela de Medicina de la Unison. La estudiante Laura Pérez Romero, de 21 años de edad, presenta diversos golpes en el cuerpo y cabeza. El conductor responsable de este accidente es Emigrio Carvajal Gracia, de 18 años de edad, domicilado en la colonia Las Quintas, quien conducía un automóvil Chrysler modelo 2009 y no se dio el paso a la peatón cuando intentaba cruzar la calle Colosio, de norte a sur, hasta una isleta. Lo que pasa es que muchas veces le dan el pase y no se fija la persona y el otro tampoco se para viendo el otro que está parado, viendo que está parado el otro carro, no se para y se va, y las muchachas o personas no se fijan, no se fijan para los lados y se la llevó de corbata el otro carro ahí. Dijo que por las tardes el problema es más grave, pues la velocidad también es mayor, por lo que sería bueno más señalamiento de tránsito por el gran flujo de estudiantes. Pues sí, más que nada los topes, más que nada, y un señalamiento que diga, reduzca su velocidad, peatones, o yo qué sé, ¿no? Noticieros Televisa, Hermosillo, Marco Antonio Piña.